This is the remix Con unción desde arriba reventando tu bocina The Twins con el Picasso Remix Con unción desde arriba reventando tu bocina Que importa si hago rap o reggaetón 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 Sigo y no descanso en esto fui llamado En llevar las palabras escasas que nunca reemplazaba Tumbal murallas y que no me aguanto Elemental Rap o reggaetón total es el mismo canto Esto va pa'l religioso y va pa'l fariseo No confuras el ritmo con el perreo Un movimiento humano es lo que yo expreso Así que déjalo tenso El enemigo no puede conmigo le doy martillo sencillo En esto yo lo fatigo pa' que deje el fastidio Le meto contra el vicio, con esto lo arremillo En esto soy luchador, así que quítate impío Con un cambio de beat, porque le metemos así Ya tú sabes quién son, ajá, somos The Twins Iván y Franklin, bien versátil Para nosotros es fácil, así que dile Frank Lo que importa es, música que edifica Corrimos que motiva Lo que importa es, música que edifica Corrimos que motiva Con Dios al mando, al diablo le estamos dando palo al religioso Equivando para que sigan criticando, hablando y sigan revolgando Mientras tanto, sigo haciendo música, edificando Ando con ejemplos urbano, mi hermano, arte venezolano Metiendo bueno y sano, así que galletano Movimiento de la guerra, los vientos barranos Subiendo a cadera, aguanta la peladitud y la cena Para que veas ¿Qué importa si hago rap o reggaetón? ¿Qué importa si han hecho o estrecho mis pantalones? ¿Qué importa si hago rap o reggaetón? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que importa es, música que edifica Corrimos que motiva Lo, lo, lo que importa es, música que edifica Corrimos que motiva Yo, 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 voy a cansarme Y yo, yo, voy a quitarme Y yo, yo, voy a conformarme Y no, oh, oh, oh Dile Picasso Por favor mi gente, dale présteme atención Esto no se trata ni de rap, ni de reggaetón Si no es la unción que uno proyecta por su voz No poder llevar palabra a cada pueblo y nación Esta es la revolución, mi gente un movimiento urbano Una nueva generación, así que oriéntese mi hermano Somos la voz de la calle Renovado y tú lo sabes Haciendo música que lleva los cuatro puntos cardinales Estamos con el rey de reyes Es tiempo de que te orienes Somos la máxima potencia, así que no se más quere Iván y Franklin Esto es algo diferente pa'l ambiente Danos gloria a lo omnipotente Yo, 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 voy a quitarme Y yo, 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 voy a conformarme Y no, oh, oh, oh ¿Qué importa? Si hago rap o reggaetón ¿Qué importa? Si hago rap o reggaetón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que importa es Música que edifica Con ritmo que motiva Lo, lo, lo que importa es Música que edifica Con ritmo que motiva Yo, yo, Venezuela y Puerto Rico Junte, demasiado Porque estamos a otra dimensión Y con el Picasso esta vez Con el remix Más nada Ya tú sabes Gigi Iván y Franklin Picasso Bien versátil Remix Ya tú sabes Yo, yo Die Twins Die Twins Die Wagi Franklin Die Twins Die Twins Die Twins Die Twins